Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video plenal, yo soy David y este es super genial en este gran día chicos Nosotros tenemos un nuevo video en frato super interesante acerca de Free Fire ¿Qué tal cracks? Recuerden que tienen esta página para obtener recompensas completamente gratis En la cual no solo encuentras épicas recompensas sino también sorteos semanales de muchísimos diamantes para ti Vean esta página ahora mismo y llévate una gran sorpresa, link en la descripción del video Y bueno chicos pues antes de comenzar con la información los invito a que se suscriban al canal si no están inscritos También cracks recordándoles que sigue activa y vigente la dinámica de sorteo en mi Instagram Sobre si llegamos a 900 seguidores antes de que termine este evento, es decir antes del 1 de mayo voy a regalar 10 pases élites gracias a este evento Literal, aunque te haya tocado el 60% yo te voy a recargar los diamantes necesarios a tu cuenta Pues para que reclames el pase y si ya lo tienes y ganas el sorteo pues que compres lo que te dé la gana ¿Verdad? Simplemente eso para aquellos que quieren el pase gratis vayan a seguirme a mi Instagram DavidCrag-YT para que sean acreedores a recompensas gratis ¿Verdad? Simplemente eso chicos Pero nada más cracks, fuera de eso comenzamos con la información y primero tendríamos algunas filtraciones dedicadas para la nueva actualización Que bueno, más o menos ¿Cuándo sería David? Pues basándonos en la look real de oro chicos, checándola de esa sección pues sería en 27 días Si, prácticamente un mes todavía falta, pero ya se han revelado algunos detalles Primero tendríamos chicos con que se vendría acercando pues ya el evento de la Free Fire World Series el evento Que pues viene siendo, si mal no lo recuerdo, creo que antes de que sea la nueva actualización Pero acorde a filtraciones pues esto apenas se filtró, entonces van entrelazadas ¿Verdad? Primero que llegarían unos tipos de token chicos pues para reclamar recompensas literal que te vienen dando Pues en una interfaz de tienda, colectar tokens, pues los puedes ganar en modo clásico y modo de clasificatoria Y después de cada partida ¿Verdad? Si chicos, estos tokens no se sabe que vas a poder reclamar gratis Pero pues solamente esto confirma que se aproximaría un mega evento gratuito del evento de la World Series 2022 ¿Verdad? Tendríamos también esta otra imagen que vienen siendo recompensas por paga Es decir, eventos de recarga como pues una skin del Scar, una animación, pues viene siendo ruleta mágica Pues también tendríamos evento de recarga de para el loot, cajita de loot y pues emote y mochila ¿Verdad? Pues si chicos, prácticamente esos eventos de recarga van dedicados a nivel global que estén llegando pues para todas las regiones ¿Verdad? Pues si chicos, nuevas filtraciones y pues que opinan de ello Pronto también se aproximarían las recompensas pues por meta de espectadores simultáneos ¿Verdad? Habrá que esperar cuáles son, ya les hablé el día de ayer al respecto de ese tema ¿Verdad? Pues nada más chicos, simplemente comunicarles esta nueva filtración Y bueno cracks, otra filtración y esto no lo explicaré tanto porque ya fue lo del video anterior Es sobre la colaboración filtrada de Free Fire con Anita Así es, Anita, una cantante brasileña pues ya poco a poco se está haciendo súper famosa Y actualmente su nombre suena mucho por una tendencia en TikTok de un baile muy implícito El cual pues si chicos, prácticamente se aproximaría Acorde a esta imagen chicos, se nos vendría diciendo que llegaría al parecer una personaje pues de esta cantante Así tal cual Pues si chicos, esta es colaboración que vendría siendo para la nueva actualización Otra colaboración viniendo con Irina Kairano Tovna Pues espero haberlo pronunciado bien Pues la cual, aquí les pongo lo que es esa persona La verdad que yo no la conocía Si alguien la conoce de aquí pues conozcanla Pues al parecer es súper extranjera Entonces pues vaya simplemente eso Y bueno chicos, pues este es el detalle Otra cosa viene siendo nueva arma La M24 Que es un rifle sniper leve Que posee alta movilidad de tasa de disparo rápida Prácticamente pues se viene un nuevo francotirador chicos Pues con velocidad de disparo más rápida Que por ejemplo una WM o etcétera Pues si chicos, simplemente ese es el detalle Que les pondré algún tipo de imagen, referencia Si encuentro para que sepan más o menos Cómo sería este francotirador Pero bueno chicos, otro detalle Que igual se aproximaría viene siendo esto Y es que dice Que cuando un jugador será derrumbado En el próximo y el daño es de compañeros de equipo Pues crecerá en aumento de velocidad de movimiento Lanza un drone de los enemigos Creando una explosión de pulso Que reduce la velocidad de movimiento Y la velocidad de disparo Creando una distancia de explosión frontal De pulso de 5 metros de diámetro Que reduce la velocidad de movimiento En pues el porcentaje Que no sabemos todavía Y velocidad de disparo Porcentajes desconocidos Y la recarga, ¿verdad? A lo que voy con esto Y que acabo de leer Pues esto viene siendo una nueva habilidad Al parecer de personaje Lo que les vengo diciendo Es probable de que sea con Anita No tenemos tanto detalle Simplemente esa es la habilidad Que la verdad se ve bastante cheta ¿Verdad? Pero bueno Otra cosa también viene siendo eso chicos Si viene un show de abertura El cual viene siendo Bienvenido a nuestra conmemoración de 5 años Preparamos muchas actividades fascinantes Para ustedes Síganme Y esa directa Estamos con 5 cápsulas Que simbolizan Las 5 años de jornada Que formemos juntos Cada cápsula lleva A un espacio diferente Y abre para una experiencia de juego única Quinto aniversario Reúna el mundo ¿Verdad? Pues sí chicos Prácticamente ahora con este escrito Se nos manifiesta Que se aproximaría ya El evento aniversario de Free Fire El cual pienso que ahora Se anuncia muy pronto Porque todavía faltan Creo que 2 o 3 actualizaciones Para que llegue la del aniversario Pero pues ya comienzan Las filtraciones ¿Verdad? Y bueno chicos Me encuentro en la región de Tailandia Y quería mostrarles Diversas recompensas Pues chicos Sigue llegando El skin de la hamburguesa femenina Que en otra región fue gratis Yo creo que ya muchos recordarán Pues también tenemos esta mochila Bastante peculiar Literal de un hot dog Pues la verdad Tiene bastante arable Pues ahí está chicos También tendríamos El torso de esta skin De tortuga masculina Que la TAM Pues no ha llegado Ya que ha tardado demasiado Como vaya a ser mayoría En la TAM Pues ahí está chicos Una locura Y pues esperemos Que esto pronto llegue También para la TAM ¿Verdad? Otra cosa que igual Tendríamos chicos Viene siendo esto cracks Viene siendo una tienda De moco Así es Así tal cual Pues sí chicos En la cual tenemos El ingreso de esta skin Realidad Evolutiva que ya sabemos Que en próximas horas Estaría ingresando Para nuestra región ¿Verdad? Simplemente reiterando En la impresión Que ya comprendemos En cuanto a atributos ¿Verdad? Pues nada más chicos ¿Qué opinan de esto? Y bueno chicos Ya como últimos detalles Pues tenemos ahora La región de Singapur Pues llegando Esta royal de tokens Que pues creo que Ya se las había mostrado Chicos No recuerdo bien Pero bueno Tenemos esta skin masculina Que la verdad Está bastante épica Yo hablo de los efectos Que tiene no tanto La temática Porque otra vez Garena Mételo de la temática De demonios Que a mí no me gustan Mejor a ti sí Pero pues aquí está chicos Simplemente Simplemente les muestro esto Para que sepan que Ya está llegando Esta skin Que se que a más de uno De ustedes Les ha de gustar Y la esperan En la tam ¿Verdad? Pues tenemos también Su respectiva Para el loot Temática Pues también como De un demonio Un samurai ¿Quién sabe qué es? Es una tabla Y pues sí chicos Esperemos que en la tam No esté llegando Esto por evento Estafa Que ya fue mucho En la tam En este mes ¿Verdad? Pero bueno Tendríamos también La encuadera De las scar Chicos Ya otra región Que se suma Al retorno De esta encuadera En presente año 2022 Y aquí reiterando Lo que ya les había Indicado Los atributos De la encuadera Pues sí Han cambiado En la tam Pues ya sabemos Que son distintos Solo le agregan Dos atributos Y pues aquí Ya han hecho el cambio Yo por eso Les vengo diciendo Y les dije Desde el mes De semana No recuerdo Fue diciembre Del año pasado Pues indicó Que en 2022 Se iba a regresar A todas las regiones Y mano No me fallan Las cuentas Ya vienen siendo Esta la tercera región Que regresa En pleno 2022 Entonces sí chicos Le encuadera Las scar Pronto le tocaría Su turno Para la tam Y esperemos Que le estén Agregando Los atributos Extras Que se le agregan A esta Y más regiones ¿Verdad? Pues nada más chicos Que opinan de ello Pronto llega Esta épica Incubadora Pero pues nada más gente Eso sería Toda la información Del día de hoy Cracks Epic Like Nos vemos más tarde Con video Infrativo Bye